¿Qué va a ser el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal? Mira, no sé, efectivamente, no quiero contestarte algo que escape a lo que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien de dónde, exactamente de dónde, de quién y de dónde surge la base de esa definición, pero ¿por qué no le dejas tu dato, los datos tuyos a nuestro subsecretario de prensa y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema. Bueno, listo, gracias. No, 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 Cadorny, 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 una preguntita más, tres preguntitas más. Bueno, está bien, me quedo, me quedo. ¡Qué rápido! Pero pregunten bien porque están preguntando mal. Pues claro, tía, que le estás diciendo, me sale así, es decirle eso, te preguntó cualquier cosa recién. No quiero españoles en la sala, ¿eh? ¿Hay españoles en la sala? No, 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 era la única. Mi mamá es española, Cadorny. No me interesa. Siguiente pregunta. No, no, no. Cadorny, ¿qué hiciste el fin de...? Estuve jugando al Counter Strike, salí en lo que sería segundo, dentro de un campeonato que hicimos en el barrio cerrado. Cada uno desde su casa, con toda la gente. Jugó, Quique jugó, Tati jugó, Mariano jugó, Marcelo jugó, Santiago jugó. También estaba Pachu Peña, rarísimo, no juega bien. Y eso fue todo lo que hice el sábado y domingo. ¿Sos subcampeón? Sí. Pero no es ser campeón. Siguiente pregunta, lo puedes repreguntar. ¿Es verdad que van a cerrar toda la avenida de Mayo, sobre todo los edificios que se parezcan a España, para poner un autocine? Yo tendría que ver dónde leíste eso, tendría que fijarme bien en dónde vos... No, en algo oficialista. Yo tendría que verlo. Si no me lo mostrás, yo no te puedo responder. Siguiente pregunta. También tiene sentido. Sí, yo tengo en mi casa un disco de Lorita Torres y también de Ana María Campo. ¿Y eso qué debería ser? Peloturas. Siguiente pregunta. Cador, cerca de mi casa hay un restaurante que se llama Rincón Español. ¿Hay que cerrarlo? Es en Villa del Parque. Yo tendría que ver si eso está atendido realmente por españoles. Si es una pantomima, acá sucede mucho que a veces vos vas al restaurante mexicano, no hay un solo mexicano adentro, ¿eh? No hay un solo restaurante japonés, no hay un solo japonés adentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sushi? ¿Entrás? ¿No hay un japonés? Es toda gente de acá de... Pero porque son todos iguales. No, no. ¿Eso no? No, no. Son todos cocineros, quiso decir. Son todos cocineros dentro de... Es verdad que Bondino va a sacar una guía para ver cuál es el chino del turno mañana y cuál es el turno tarde de los supermercados. Yo tendría que ver eso. Tendría que ver de dónde lo sacaste. Ah, ok. Porque vos sabés que la gente... Porque hay una confusión a veces con los dos turnos. Sí. Y ella, para remendar la situación, para enmendar la situación va a sacar una guía. Habría que preguntar... Tu principio chino se llama. Es verdad que van a sacar el barrio chino de Belgrano. No, de ninguna manera eso queda. ¿Queda? Eso queda. Ah, qué bien. Lo que sí queda... Pero nosotros no estamos contentos, ¿eh? Ah. Había un restaurante que se llamaba Todos Contentos que no existe más. Me encanta. No está más, no existe más. Todos contentos. Todos tristes. Todos tristes. ¿Qué va a pasar tanto con la China Suárez como sangre japonesa que es en su Instagram? Eso. Son dos cosas... Ella no manifestó todavía ninguna incomodidad con la canciller. A nosotros nos gustaría que ella, si pudiese cambiarse el apodo, ya sea cambiarse el cosa de Instagram, a nosotros nos encantaría. Pasa que pierde todo. Pierde todos los seguidores. Y ahí no importa. El Estado le atribuye una indemnización por eso. No, lo que yo digo siempre, y ustedes ya saben que esto yo lo digo siempre, ¿en qué te cambia? ¿En qué te cambia? Continuemos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal el avión nuevo de Emilei que los trenó para ir a Estados Unidos a jugar al Bridge? ¿Verdad? Yo tendría que chequear eso que me preguntás. Está bien, chequear. Tendría que leerlo. Si vos me pudieses mostrar a mí la papeleta donde vos leíste todo eso... Es que era internet. Ah, yo si no es papel no leo nada. Está bien, está bien, te haces bien. Yo si no es papel no leo nada porque tengo un problema en la visión. Hacés bien. Está bien, está 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 bien. Es que vos como que redondías mucho pero no contestás la pregunta que nosotros te hacemos exactamente. Yo no sé si con eso... Yo tendría que haber quien dijo eso. No, te digo. Yo tendría que haber quien dijo eso. Fueron todos la programación de Radio 10 también en el futuro. Contesta todo. ¿Qué sino sos? Géminis. Ven. Si no es, sí querida. ¿Sos dulcera? Me encanta el dulce leche. ¿Por qué esta la gente no sabe? Me encanta. Responde todo. Responde todo. Es una cosa. Me encanta el dulce leche. Responde todo. Prueba o popa, cae el borde. Yo cuando viajo por el Delta... No, por popa. Mucha popa. Todo atrás. Hermoso. Ves, contesta todo. Claro. Bueno, ahora que aprovecho que estás contestando todo, te pregunto por el paro del jueves. ¿Qué es lo que va a suceder tanto con los sindicatos, la CGT, con Pablo Moyano? ¿Nos quedamos en casa, Cador? Nos vamos a quedar en casa todos. Ah, qué bueno. ¿Ustedes saben que nosotros estamos todo el tiempo estando? ¿Nos quedamos en casa? Las amas de casa. Las amas de casa. Las mujeres, nena. Yo te decía, por vos. Como vos me preguntás a mí, ¿me quedo en casa? Y yo te digo, como mujer, quédate en casa porque molesta verte afuera. No, porque yo trabajo, yo trabajo acá con Damos. No, pero molesta verte afuera, de verdad. Te digo, si vos pudieras quedarte en tu casa más en zona cocina, zona baño. Todo esto, pero por Zoom, tal vez. Ni siquiera. Yo no llegué a escucharla hablar, me desconcentra. Sé que ahora las mujeres tienen que hacer cosas y, bueno, digo, me acomodo, me allorno. ¿Puedo invitar a mis primos en el lugar de esas dos? Sí. Tengo dos primos. Uno se parece bastante a ella. Uno se... No, no, no. Hay dos que están viniendo, que fueron a ver a Madonna y están volviendo ahora justito. Dejaron a la señora, los hijos, todo acá para ir a ver a Madonna y ahora vuelven. Yo si las puedo acreditar con sus nombres. Entonces... Sí. Yo, mirá, así como me lo planteás, yo te digo que sí, pero tendría que... Pero sí, porque nosotros estamos tratando de traer gente que no sea periodista. Ah. Preferentemente hombres, no periodistas, amigos míos, primos tuyos también pueden ser. Así que en ese sentido, eso va a cerrar. Cador, ¿viste el show de Madonna? A mí, la verdad que mucho la señora Madonna no me interesa. ¡Ah! Pero fue una cosa así como... No es china ni española. Claro. Es verdad que... Pero bastante putita, sí. No, porque como Brasil ganó 30% más de lo que invirtió para traerla gratis para el pueblo, acá hubo quejas de que por qué no hay ningún recital gratis para el pueblo. Acá el que quiere un recital va y se lo paga. Es muy simple la ecuación. El que quiere un recital va y se lo paga. Está bien. Gratis nada, capanga, nada. Nada. Es más, hubo unos... Sandra Madonna estaba interesada en hacer un show ahora en Plaza de Mayo. No va a venir nadie, nadie ni de España, ni de España, ni de España, no viene nadie más. Se cierran las puertas a España. Ah, sí. Se cierra todo lo que es puertas a la gente española porque se generó una malondeada en estos días. Ah, claro. Pero yo estaba con ganas porque tengo una prima que vive en Madrid, ¿no la podría ver? No, se acabó todo lo que es relaciones con España, malondeada, total. Yo andaba con uno de Tinder, que estábamos a punto. Se corta, se corta la onda. Ahora que estamos en el terreno personal y hablando de tu prima y amigos Tinder, da una consulta. Estamos viendo algo raro hasta hace unos días. ¿Te hiciste algo en el pelo? ¿Puede ser que tengas más pelo? ¿En qué te cambia vos? No, no, en que realmente ayer te vimos lacio y hoy ya te rulo. ¿Rulo? ¿Es verdad? Todos los rulos hasta el hombro. Tengo un padecimiento que el pelo me crece por minuto y cuando termine esta conferencia es posible que tenga melena enrulada. ¿Cómo quién? ¿Ustedes querían un recital gratis? ¿Sí? Ave María, cuando serás mía. ¡Sí! Soy David Vival. ¡Miren mi cabellera, miren! ¡El que te cambia! Si eres mía, al mismo cielo, yo te llevaría. Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar. Es una furia, bebé. Es una furia. Mamaderas, morotón, con un papel en el salvador. Soy una furia, bebé. Soy una furia. Furia, bebé. Furia, bebé. No, I can't forget this evening. No, I can't forget this evening. He said you were leaving, but I guess it's just that you're so very cold. Bienvenidas y bienvenidas. Hoy es lunes. ¿Tú? 23 minutos, no se paran de irla. Sí, la chica. ¡Ah! ¿Qué es esto? No me sale. Esto podría ser Celine Dion. Pero no es. No es. ¿Qué es? María. 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 Sí, María Caer. Correcto. Correcto. ¿De ningún tema no lo cantaste? No, 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 no. No les voy a permitir. No, pero antes que ella lo cantaba a alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No es ella ese tema? No. Una negra, seguro, y se apropiaba. No, no, bueno. Se chequea esto porque hay tanta seguridad y tanta certeza. Sí, Miguel, a ella la representaron como persona afroamericana. Sí. A Mariah Carey. Sí. Y es latina, ¿eh? Y es latinísima. Es latinísima. Es latinísima. ¿Qué es esa confusión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son esos, ¿eh? Pará, afro. Como una persona afro. No, me parece que no. Me parece que sí. A mí también me suena, ¿eh? Sí, nena. Sí, nena. No, vamos a chequear. Sí, chequemos, chequemos. Mariah, pone Mariah, Aspen, Luis, mí. Pero qué flashe a México, aparte. Ojo, que por ahí. Ojo, ojo, ojo. Por favor, por favor. Atención, el padre es afroamericano. No, bueno. La serie no estaba el padre, estaba ella. El padre es venezolano afroamericano. Che. ¿Qué, che? ¿Cómo se llama esta canción? Porque vieron que ya, como ella está aquí. Without you. Without you. Pero, ¿cuál es la original? No, para mí es de ella porque ella, ¿sabés qué tiene? Es compositora. Por eso tiene ángel, tiene ángel. Ella tiene un ángel. Ay, qué lindo. Cuando llegan las fiestas, que es lo que más odio en el mundo, las navidades y todo eso, ella me hace feliz gritando It's time. Es lo único de la navidad que a vos te hace feliz. Es lo único, no te digo. Atención, tiene razón Vanessa Strauch. Es bastante. ¿Eh? Está alejado de la realidad, pero solo unos centímetros. La actriz que hizo. La actriz de la verdadera Mariah Carey. El tema parece que es de Badfinger. No sé quién es. Badfinger, qué feo. Ryan Adams. Cuéntanos los lentos que puso el chiqui. El chiqui está para el reglamento. El chiqui está escuchando la Aspen. Sí. Toda vez que toda la mañana escucho Aspen. Yo en el reloj. Ya lo sé, ya lo sé. A la mañana se pone auricular y me escucho. Tuve una cena romántica el sábado, gracias a Sponsolera por ustedes. Está todo. Me puse un vestido, cancans, zapatos, una cartera de mujer, perfume, bombachudo y a cenar con la otra. Fájano. Fájano, fájano. No, un buen bachudo. Un buen bachudo que me agarraba todo. Contenedor. Contenedor, Daniela. Qué bien. El de mi acompañante fabuloso. Se puso una chaqueta también, chaqueta y zapatos de los de Gamusa. De Lonté. Los negritos. Así que fuimos a jugar a los héteros a una... Era medio propuesta indecente, casi. No, era más... No, no era. ¿Qué fantasía era? Era ese... Somos una familia de verdad. Ah, bueno. ¿Entendés? Como una cosa así. ¿Cuál era la narrativa? Somos una familia. Germán Krause. Un matrimonio que iba a cenar, seriamente. Y Estela Maris Clasas. Como si nos espera alguien después cuando volvemos. Una cosa así. ¿El lugar era elegante o se vestieron para una cantina? Claro, yo tenía un poco de miedo cuando llegamos. Pintó cantina porque había banquetas altas. No, pero en la parte de adelante. Ay, por suerte pasamos a un segundo sector y tres mesas. No, y menos mal. Y ahí quedó. Vamos fino hasta que yo empecé a tomar como loca. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó todo? Nada. Nada, basta como terminas. ¿A los gritos? No, a los gritos no. Los gritos no, simpáticas. Furia de gran hermano. Pero me obsesionaba con ir a una fiesta de Madonna, donde está la fiesta de Madonna. Y no había tal fiesta de Madonna porque eran las 10 de la noche cuando terminamos de cenar. Es muy temprano, vieja. Claro. Que vamos allá, que vamos acá. Vamos a hacer tiempo a un bar. Ahí tenían que hacer tiempo a un bar. No, yo ya estaba para acostar. A dormir, señor. Sí, a dormir, señor. Perfecto. ¿Hicieron unos pasitos por otros lados o algo? No, pasamos por la Greco a ver si hay alguna marica vieja conocida. Y no. Y no, eran todos pendejos. Y bueno, vamos, vamos. Ponemos, pusimos dos canciones de Madonna y se acabó en casa. Qué gana de chaparme a Vane con un lento de Celine Dion de fondo. ¡Ah! 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 ¡No me viste con el vestidito Celine. Vos le tenías que subir las manos porque las baja para tocarte la cola. Viste todo el tiempo. Mostrame fotos del vestido que no mandaste buenas fotos del vestido. No, porque la sacó el socio. Medio bronca. Un vestido Celine muy bello. Porque yo veía que era, que había una estructura ahí. Un vestido fino. Sí, Mariana puso, manda fotos bien. ¿Qué, tipo Meriñá que abajo? No, es un vestidito de esos que le gustan a la mala, tipo Gemis. Con una, ¿entendés? Con un, con una sastrería, viste, con una cosa. Con una cosa. Muy buenas tardes, Vanessa Strauch. Muy buenas tardes, te dicen. Ay, tiene un saludito, mirá a vos. La cosa es que no fui a ninguna fiesta de Madonna. Seguro que había. Sí. No sé. ¿Alguien fue? A ver a Madonna. No, alguna fiesta. Alguna fiesta, Chiqui nomás. Muy temprano, muy temprano. Vos, Chiqui, pusiste mucho Madonna. En la tuya, en choque. ¿Cómo fue choque? Choque bien, estuvo bien. ¿Pero? Hay un notable cambio entre el... ¿Qué? Con mi ley. La gente sale menos. Sí, sí, vieja. Pero la fiesta bien, se mantiene. Pero hay menos gente, sentís. Sí, sí, sí. A mí no me deja... No se podía caminar, está bien. Más cómodo. No, bueno, sí. Pero está bien la fiesta, está re bien. De hecho, no puede venir este sábado, que este es el aniversario, cumplimos un año. Muy bien. Un año. Igual está bien decir la verdad. La realidad es, hay menos gente en la calle, menos gente en la calle. Yo no había cobrado para el fin de semana nada. Claro. La fiesta que vayas, va a haber menos gente. Claro. O si no, ¿sabés qué pasa? También que la gente se queda menos tiempo. Porque como no tenés plata para escabear tanto... Está aburrido. Te tomás una cosa, ya está, ya gastás el dinero que tenías disponible para eso y termina... Y cierra. Chao. Abre y cierra. Abre y cierra. Las cuatro copas que el voucher me habilitaba, fueron tomadas todas por mí, porque el socio no bebe alcohol. Ahí fue el problema. Las dos hidrá yo, las dos copones yo, pero no se ha gastado nada, la pasé bomba y esto fue un regalo de cumpleaños, porque yo iba a ir a ver a la locutrola, al teatro, y me olvidé que se vencía el voucher hoy, entonces no la pude ir a ver, le mandé a mi sobrana. ¿Todo el tema canje del voucher, todo bien o hubo que pelear? No, que el voucher... No, hubo un momento tenso, hubo un momento tenso, bueno, ahora pidamos la cuenta, como quien no... Momento tenso, qué terrible, ¿qué pasó? Sí, porque era como el grupón que sacabas de la cartera. Ah. Que te morfabas todo y sacabas el grupón, te odiaban. Pero no se saca antes, no se aclara antes. No, no aclaramos. No, dije, hay una reserva para el nombre de Vanessa Esterao. Ay, qué atrevida. Reserva, nombre. Y, pero no decía, no decía que incluía. Ahí sería, ahí sería. No, si... No, nos trajeron 300 cosas. No, yo, yo llegué, lo dije. Es muy rico, pero comimos demasiado. Vaya en ese lugar tan lindo, ¿cómo se llama? Ay, me encanta cuando no tenés que elegir y te traen. No, no, elegías entre muchas cosas. Me encanta. Pero venían y venían y venían. Yo aclaré ni bien entré, por las dudas. No, yo no. ¿Cómo vienen con el tema dengue? ¿Volvieron? Sí. Volvieron. Sí, me olvidé hoy, me olvidé. Por ejemplo, ella me olvidé hoy de ponerme. Pero hay off en los supermercados al menos. Yo tengo en la puerta de casa uno de esos del tipo spray carísimo que compré hace tiempo y me baño antes de salir. Perfecto, Daniela, estás al tanto. Pero dentro de tu casa también te tenés que poner. Adentro de mi casa espirales. Y todo cerrado. Hoy abrí un poquito la ventana y vino marido y me dijo, no, cerraba los mojitos. Sí, yo estoy así. Sí. Yo vivo alto, entonces ahí viste que no llega, no llega, no llega. Yo fumo a Pucho que si no abro la ventana. ¿El Pucho mata, Mojito? Sí. Mentira. Dejen de desinformar sobre el dengue. Sí, mata. Sí, yo fumé la vez pasada. Los lights, solo los lights. El humo, el humo espanta, espanta. Que lo demuestre. Tiene que ser malboro light. Tiene que ser malboro light. Che, hoy empecé terapia con una persona nueva. Cuidado. ¿Y? Va, no sé si empecé. Porque la última. Sí. Qué rápido, Raci. Qué rápido, Raci. Exactamente, qué rápido, que Raci. Que rehízo su vida. Soy de una familia de psicoanalistas. El tema terapia está muy, muy al dedillo. Thank you, next. Claro. No sé, difícil, che. ¿Por qué? No te copó. No me copó. Muy lindo el barrio. ¿A mí me sigas a decir muy lindo el tipo? No, una señora. Una señora muy lindo el barrio, muy lindo el consultorio. ¿Me decís el barrio? Es común, esa zona es tipo barrio norte, tipo República Árabe, Siria y la Finur. Sí, tipo Museo Evita. Museo Evita. Está, no vivía ahí. ¿No es Museo Evita eso? Sí, está a la vuelta. Cerca de Guilas. Ah, sí. Servinio y no sé qué. Sí, la cera, la plaza de la cera. El zoológico. Se siente la caca del zoológico. Sí. No hay más, no hay más, no hay más ningún bicho. No, sí, hay bichos, eh. Está ahí. Hay como los cuatíes, hay unos bichitos. Hay unos bichos que están como ya... Cerrando. Sí. Bueno. ¿Qué te gustó, Dani? No sé, raro, muchas opiniones, muchas caras. ¿Ah? ¿Es lacaniana? No. Es caraliana, claramente. ¿Cómo va a poner cara? ¿Qué es un sketch de mío? No sé. Miendo caras. Si era un sketch tuyo cuando te dejan esperando, es más. ¿Qué? No, no me gusta, Dani, ya mismo te vas de ahí. Ya mismo te vas, estoy muy en contra de la terapia últimamente. Claudia me dice, no tenés ningún compromiso con esta gente, el compromiso es con vos. Ah. Hay que ir, yo tengo que ir, chicas, pero no confío en nadie. Yo tampoco, yo entré en esa. Yo hace mucho que estoy rebotando. Está mal. Me doy cuenta que soy yo, porque probé en los últimos, no sé, dos o tres años, probé, no sé, cinco psicoanalistas, ninguno me gusta, soy yo. No sé. Yo creo que hay momentos que estás grande y es más difícil que alguien tenga algo para... Para descubrirte. Para descubrirte. Sí, ya es difícil. Es más difícil enamorarte en todos los sentidos, Dani, en todos los sentidos. Claro, porque hay algo de... Mi madre dice, como que hay una cosa, la transferencia es medio un poquito de un amor, un enamoramiento. Claro. Cuando decís, ay, qué persona fabulosa, voy a escucharle todo lo que tiene para decir. Claro. Y a medida que vas creciendo decís, me parece que vos sos un gil. Y ya no hay retorno. Y ya no hay retorno. De vos sos un gil, no hay retorno. Sí. De pensar eso de tu terapeuta, che, este es un gil, ya está. No hay retorno. No, yo creo que era una señora muy inteligente y muy interesante. Me dijo un par de cosas que estaban bien, pero el tema caras... ¿Qué caras, por ejemplo? Y caras como que le parecía todo medio ridículo lo que yo narraba. Ahí va Diván. Pero a ver, ¿cómo así? Ahí va Diván. A ver si exagera. Podés, yo sé que estamos en radio y eso es lamentable, pero yo voy a describir el gesto de Dalita. Como que todo le parecía un montón. No, no es lindo gesto. Es gesto como diciendo, bueno, hay que internar. Sí. Que esto de, ah, bueno, hay que internarte, no, no, no se puede hablar casi. No era un montón que exagerada. No, era que exagerada. Peor. Ah, peor, peor. Era como, ah, bueno, hay que internarte. Buah. Por el otro lado. O era tipo, o era así tipo, buah. Pero no, no. Pero a esto le llamás problema. Claro. Como Martín, una copa de Martín. A esto le decís problema, la concha de tu madre. ¿Querés que te muestre la factura de luz que me viene acá? No, no, bueno, no era, no era, era más sutil, pero era un poco de, era un poco. La línea facial era, qué densa que exagera. Oh, no te sirvió. No, es terrible la línea facial. Y bueno, nada, ahora sabés lo que contó, quizá, quizá, no, perdón, Danila, pero. Los problemas que ya sabés que tengo, no tengo plata, necesito más laburos, qué hago, drama, hoy. Lo de todo, no hay nada. Y enfrente, buah. Claro. No, no, Danila, no vuelvas más. No importa qué queda en la finur y la concha del pato, no vayan. Hasta tomar café ahí, chau, y la está menos. Vos tenés que buscar una psicóloga más pobre que vos, y entonces te va a decir, y sí, y que te valide lo que vos decís, ¿entendés? Pero es que era rica. Claro, para mí era millonaria. No empatizaba. Puede ser que era rica, ¿eh? Claro. No, si es rica no se puede. Los ricos no empatizan. No se puede, ¿cómo te vas a atender con alguien que es rico? No sé si es rico, pero yo no sé si esto era su casa. Si era su casa y también consultorio, güey, pero solo consultorio es rica. Es rica. Mi mamá tiene en su casa. No, si no tienen la casa no vayan. Claro. Si no tienen la casa es rica. Pero vos como llegaste con todas las habitaciones, la decoración, si hay fotos familiares. No había nada de un consultorio. Pero no, pero la gente, los psicólogos organizan el camino de entrada. Unos pasadizos que ocultan su familia. Unos pasadizos donde ocultan la casa. Ocultan realmente la familia para que uno quiera seguir yendo. El consultorio de mi mamá. Si parás un día adolescente con un pañal, ¿qué pasa? Acá yo me voy. O un señor con, viste, desayunado de fútbol con tacos raro. ¿Por qué está bien correcto? Como tipo a Mónica Gutiérrez que atrás aparecía. Claro, claro. Ahí aparece del baño uno. Mi mamá tiene una especie de... Una toalla de razón. Vajillero, no sé qué, como en un pasillito que tiene una foto mía gigante cuando era chiquita. Y eso lo tiene totalmente oculto. El paciente no ve eso. Porque hay todo un pasillo donde las fotos mías de mi hermano, del perro, todos están ocultas. Sí, se genera un sistema. Claro. Se genera todo un camión. Un camión familiar. Y se avergüenzan un poco. Varios terapeutas se avergüenzan. Entonces ocultan para que la gente... Y varios terapeutas arman todos sistemas de salas de espera raros. Sí. Que decís, esto es un baño. Esto es un placar. Esto es un placar. Y a mí me tienen sentada en un placar. Esto no es una pared, eso es una tela. Esto es una tela. Esto es una tela. Es el cuadro, es la proyección. Pero igual los psicoanalistas no tienen sala de espera como si fuese el dentista. Algunos sí. ¿Qué van? Una tenía reina social. Oscar tiene el psicoanalista del... Conozco muchísimo al psicoanalista de Lucas. Son varios cuartitos donde en diferentes lugares una está diciendo, mi marido. Y yo estoy diciendo, no sé, no tengo trabajo. Y la otra está diciendo, no me viene. Como cuando te sacan sangre. Que se escucha todo. Bueno, a veces... El que tiene el espacio lo pone. Porque a veces se juntan. Viste que estás hablando y suena el timbre. Y ya viene la otra y se dice, tengo que cerrar. Y estás teniendo en cuenta un desconocido de mierda en la puerta. Y decís, tengo que cerrar porque ya llegó el otro paciente. Que es mucho más importante que yo. Es posible que mi madre tenga una sala de espera, pero realmente en un lugar ridículo. Viste, eso que te digo. Arman lugares ridículos, ponen un banquito. Y todo eso. Ya sé que es tu casa esta, Mabel. Era el espacio para la heladera. Ya sé, Cristina, que es tu casa. Y se escucha el perro a veces también. Se escucha el perro a veces. O una cadena, una cadena peor. Hasta en el medio se escucha frú. No, no. El perro soca. ¿Qué pasó? Mi mamá se debe escuchar el perro. Pasa que el perro está muy viejito, ya no debe ni chumbar, pero... ¿Volvió lo de tu madre? Sí, va y vuelve, va y vuelve. Se puso... Sí, sí, cuando se pone difícil... Se le pega, se le pega. No, perro soca. A veces te dicen... Mirá, vamos a interrumpir. Yo voy a recibir un llamado, que es mi hija, que está... No, eso no dice nadie. A mí me han dicho muchas veces. No, eso no hay que ir más. No hay que ir más. ¿Cómo te dicen? No, mi hija, no se sabe si la va a ir a buscar el papá o yo. A mí ya me habla de su vida y me quiero ir. Sí, yo fui, creo que 25 años con la misma persona y no sé si tiene hijo, hija, marido, mujer, Ana. Todo, todo. Porque vos le preguntás, estoy segura. Y vos, ¿estás acá? Sí, le preguntás. Sí, le preguntás. No, porque estoy ahí, me cuenta eso. Digo, ah, qué barbaridad. Bueno, yo le sigo un poco la charla. ¿Por qué? Pero te pague ella vos, entonces. No te tiene que contar nada. Me hacía el mate ella también. Chicos, nos vamos. FURIA DE BEBÉ Acá no se finge demencia. Se exuda cordura enloquecedora. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, los cuentos, se fuera del aire. Es el más viejo el cuento ese. Cuentos de, no voy a decir los protagonistas. No, no digas. Sin decir los protagonistas, Vanessa una vez tomó represaria. Quedé impresionada realmente. Y sí. No, pero. Con una persona que le faltó respeto. Muy fuerte. Ella hizo lo que muchos de nosotros quisiéramos hacer. Tirarse un pedo mirándola a los ojos. Por favor. Eso es lo que hace una dama. En silencio. Y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado. Alguien y anda a decir. Y era invierno. Ah, toda la ventanilla cerrada. Pero él se dio cuenta que vos estabas tirando. Sí, sí, sí. Y no se podía, ¿no? ¿Y no decía nada? Nada. Yo una sonrisa. No. Bueno, che, 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 che. Él por ahí pensaba que era el chofer. No, si estaban volviendo los dos en un auto. Che, continuemos. Hablando de, yo no quiero más cartas a los primos. No sé si alguien tiene. Yo tengo. Yo rápido. Al final, sí, bueno. Rapidito las decimos para que la gente sepa. Desde que gobierna mi ley, la Argentina cayó 26 puestos en el ranking de libertad de prensa. Esto es, porque han cerrado tela, porque han demandado periodistas, intentos de silenciamiento a través de presiones económicas. Como por ejemplo, te saco la pauta, si no decís esto, te saco la pauta. Apretadas. Liza y llanamente apretadas a periodistas que vos decís, bueno, pero ¿cómo? Y bueno, sí, pero si vos vivís tu laburo y te apretan y no, ¿qué vas a hacer? Si no querés trabajar más, punto. Pero tenés que trabajar porque si no, ¿cómo pagas las cosas? Bueno, y entonces retrocedes. Así que bueno, esto lo mide la organización Reporteros Sin Fronteras. 26 puestos es mucho, ¿eh? Sí. Mirá qué fuerte. Bueno. Pablo Moyano le habló a los senadores. Este mensaje es a los senadores que en los próximos días tienen que rechazar el proyecto de ley que ha presentado este gobierno que es empleado del FMI. Y que primero quieren, bueno, Pablo Moyano. Bueno, le dijo al senador, déjense de joder, voten bien. Sí, sí, sí. Esa es la noticia. Igual, bueno, yo tengo como un encono con la CGT y con el paro. ¿Qué sé yo? Espero que no. Se va a hacer, ¿no? Lo del paro del 9. Sí, por supuesto. O sea, adhirieron todos los sindicatos, todos los gremios, toda la CGT. Sí, sí, va a estar parado. Me da un miedo que digan, bueno. ¿Mejor no? Mejor no, pero no, no. Quieres que te diga, bueno, mejor no. Claro. No. Ya está, Sebastián. The CGT, van a decir. Ahora somos la CGT. Atención. Aldo Leiva, diputado del Chaco, reportó que su voto fue alterado durante el tratamiento de la Ley Bases. Leiva indicó que él y su compañero de banca, María Luisa Chomiak, su compañera, inicialmente decidieron votar a favor sobre el impuesto al tabaco, pero cambiaron la abstención después de una intervención de Germán Martínez, quien promovió la abstención. Sin embargo, su voto fue contabilizado, incorrectamente como positivo. El presidente dice que claramente esa abstención no se ve en los videos. Las tabacaleras, beneficiadas por medidas cautelares, lograron eludir el impuesto interno al 70%. Bueno, chicos. Yo tengo otra más, ¿sabés? A ver. Milley gastó 550.000 dólares del Estado en su viaje a Estados Unidos. Ahora, ¿no? El del Trump, no el de la foto de Trump. Otro, otro más. Otro. Ahora mismo, que viajó a Los Ángeles para asistir a un foro del Instituto Mill, que en el viaje representó un desembolso de esa plata que acabo de decir, que incluye gastos de combustible, servicios de aeropuertos, porque se fueron el avióncito, tanto que jodió que iba a viajar por aerolíneas, estacionamiento, escalas, viáticos para acompañantes, se utilizó el ARC-01, alegando razones de seguridad, chi. Un avión privado similar podría costar unos 180.000 dólares en alquiler. Hizo campaña con lo del avión. Hizo campaña con el avión. Y ahora está ahí, haciendo todo. Hizo campaña en los micros también que no iban a tener chofer, ¿se acuerdan? En los Bondi. ¿Esta charla que fue, qué le beneficia a los niños del Chaco? ¿Nada? No. Creo que no. Milley tendría que prestar reuniones con figuras con Elon Musk, que está re preocupado por los chicos del Chaco. No, no, está bien. Abre el ojo Elon y dice, chelo. Me mandó un DM y no lo abrí todavía. Gianni Infantino también, te digo. No se han confirmado oficialmente las reuniones porque le dicen, sí, sí, carajo, otro día. Es la cuarta visita de Milena y Estados Unidos. Al Chaco no fue. Ni una. A Rosario no fue, que dijo que iba a ir después de la muerte. No fue nunca ni a Catamarca, ni a Formosa, ni a Chaco, ni a Misiones. Nunca, jamás. Listo. No tenía ganas. ¿En qué te cambia? ¿En qué te cambia? Bueno, yo no tengo más cosas. Lo de Milley bancando a Margaret Thatcher. Ah, otra vez. Qué pesada. Luego de 15 años, Luciano Castro y la Negra Bernasi rememoran su relación. Hay un audio, a ver. Éramos una pareja intensa, sí. Éramos intensa. No, después de esta pregunta viene una pregunta. Yo creo que una vez nos estábamos peleando. Nuestras peleas, nuestras discusiones valen la pena. Sí, claro. Un día me dijo que sos un barra brava porque yo estábamos peleando, estábamos peleando. No, en la cocina, yo estaba lavando los platos y no sé qué me decía, me decía, yo tenía una botella de cerveza, la rompí. No. No, no, sí, sí. ¿Qué me está diciendo? Y me dice, ¿por qué sé qué es esto? Con un barra brava. Es la gordina de chiqui. Muy bien. Aparte, ahí te demuestra la naturaleza tuya, amor. No, no, no. Estaban lavando los platos con una cerveza. Sí, solo estaban tomando cerveza. Qué linda la convivencia. Aparte la miré y dije, pero muy tranquilo. Ah, te robaron la cortina. ¿Qué es eso? ¿Sos un barra brava? Porque sabías que no te iba a hacer nada. No, obvio que no. Pero era un juego. Era un juego. Era el famoso juego, a ver, que la tiene más grande. Claro. Absurdo y ridículo. Absurdo y ridículo. Jamás no... Castro. Me quedé muy perendida de la guerra de cortinas del chiqui. En vez de estar escuchando esta pareja, que bueno. Una pareja muy hot de los 90. Ay, sí. Qué pareja hot. Sí, de verdad. Qué bueno que en casa yo sé quién la tiene más larga. Porque si no, todos los días peleando eso, qué cansada. Vos. Ella, claro. No, querida. Ella no. Ella es muy fálica. Tenés que ser un poco puto para cogerte a la negra. Claro. Ah, por ahí. ¿Y? Más noticias, por favor. Por supuesto. Te quiero contar una cosa. ¿Qué me querés contar? Yo te cuento. Lusich barbeó a Nico Furtado. Le dijo, bajate del pony urgente, sos insoportable. Ay, me encanta esa pelea. Yo team Lusich, ¿eh? Yo team Lusich, ¿eh? Yo también. Sí. Esto después de que Nico Furtado se negó a dar notas en el estreno de Felices los 6, que es una comedia romántica que se estrenó el fin de, no, la semana pasada, y que él la protagoniza junto a Delfina Chávez, que si no recuerdan, es la que hacía de Lucía en Atav. Sí. Bueno, Marge, conocemos perfectamente a Delfina Chávez, Danila. No somos unas viejas del culo. Viejas del culo. Viejas del culo, bárbaro. Sí, ponete el audio, chico. Vamos a ver la captura de la presentación de la serie, vamos a ver los hechos, para que nos hace preguntarnos, ¿a quién se comió Nico Furtado? ¿A quién? Se estrenó Felices los 6, la nueva comedia con el programa Furtado de Disney. Lo cierto es que lo que pasa es lo siguiente, el momento de la presentación, vamos con las cámaras, nosotros y muchos medios nos encontramos con esto. Acción, por favor. Aquí. Lengo, que la verdad conozca y disfruté muchísimo hacer la serie, me parece que es un trabajo grupal. Lo primero que hacen a nivel audiovisual, y no siempre suele pasar, generalmente siempre son las mismas caras las que se ven. Poca cosa. Están ellos ahí en un escenario, él con una gorrita, abajo de él, de esa luz. A lo milenio. Un poco iluminado. Está en un confortable. No, no iluminan nada. O sea, ellos tienen una conferencia de prensa, una cosa así. Porque ellos aceptaron hacer la presentación en un hotel muy importante de aquí de la ciudad de Buenos Aires, pero no dar notas, mostraron el trailer, el capítulo. Pero convocan a la prensa. Chicos, es un momento que está todo carísimo. ¿Saben lo que es movilizar un equipo para que vaya a cubrir su seriecita? ¡Es mucha plaza! Para algo que se pueda menos decir, hola, mirá. Su seriecita. Seriecita muy fuerte. ¿Pero qué quiso decir? O sea, ¿qué es lo que hace? Les ofende que no den, siempre les ofende que no dan notas. No dio notas. Y que vos mandás un camarógrafo, un productor, un notero, y eso es guita para un canal que hoy los canales están prácticamente muertos, al borde de una situación difícil del tipo muerte. No así la jaula de la moda. Que está más viva que nunca. Más viva que nunca. Con el pollo Álvarez. Y el que va a conducir. Y no sé. Coincide. Es su cumple, además, che. Lo amo, ustedes ya saben que lo amo al pollo Álvarez. ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma que yo. Eso me emociona, Dani. Con eso ya está. Pero hay mucha gente que tiene tu edad. Pero yo siento que fui al colegio con el pollo. Que es un tipo bárbaro, que es un tipo que tira para adelante, que es un tipo buena onda. ¿Sabes quién tiene tu edad? Que no está en las cosas bajas de... De las políticas. De la política, de... ¿Viste? A la ser. Mi darima tiene tu misma edad. Y lo amo. Lo adoro. Un mes de diferencia. De verdad, sí. Lo adoro completamente. Me parece un tipo bárbaro. Es un tipo bárbaro. Y no te digo. Y bueno, y el pollo también tiene ese inconveniente que es un poquito gorila. Pero qué importa. Pero bueno. Mi viejo también. Lo quiero muchísimo. Por eso. A ver. Hoy sea a las 19 en Ciudad Magazine, un canal que me pongo de pie. Me pongo de pie. Que está el programa de Yucito. Está todo. Está todo. Sostiene la televisión argentina. Ciudad Magazine. Es Ciudad Magazine. Ciudad Magazine. Le debemos casi todo. Ojo que hoy cumple 41. Ya no tiene tu edad. Hoy cumple 41. No. Es más joven. Yo tengo 41. Es más joven que yo el pollo. Bueno. Entonces no lo tenés que querer más. No te va. Va a estar con Fabián Medina Flores. Es de mi curso. Ojo que hay una persona elegante. Es el señor. Claudio Cosano también. Que tu marido es elegante. Gracias. Que elegante mi marido. Que elegante tu marido. Que elegante. ¿Qué hace con esta mamarracha? Después. Invitados especiales. El pollo expresó su entusiasmo por el alineamiento. ¿De qué? El alineamiento de su cumpleaños con el debut. Destacando el simbolismo de iniciar un nuevo proyecto en esta fecha. Y comentó. Hoy es mi cumpleaños. Y me encanta que coincida con el debut. No quería que se mueva la fecha porque me parece muy bueno. Qué lindo, ¿no? Como me opina de las cosas. No, qué porquería. No hay nada. No, chicos, dale. Es un chico que quiere opinar. Contó que para tomar la decisión le consultó a su esposa, Che Tefi. Tefi Ruso. Y el cumpleañero que planea elevar su estilo habitual para el programa. Optando por un look más formal pero relajado. Combinase, carayani. Combinando trajes con remeras y zapatillas deportivas. Bien atadas o bien con el sistema velcro. Sistema velcro. Quería ver cuál es toda la programación de Ciudad Maga. Ay, sí, dámela, dámela. Pero no la encontré. Para mí deberían incluir a Pampita Online. Debe estar. No, creo que está en otro canal, pero ese sería el pase del año. La reacción de Cintia Fernández. ¿Ante qué? Matías de Federico blanqueó su romance con una mamá del colegio de sus hijas. Y Cintia habló. Se va a armar. En el celo código. Me parece un poquito fuerte. ¿Qué opinás? Sí. Una mamá de verdad. ¿Otra mamá del colegio de Cintia? Y claro. Se lo levantó en la puerta. Pero si él lo va a buscar a las chiquitas nunca. Y justo a la compañerita. Lo hizo para joder. Gana de joder es esto. Sí, sí. Es medio joven. Por eso te digo, justamente. Encima, Cintia dijo. La verdad que nuestras hijas eran íntimas. Peor todavía, mirá. Ah, mis hijas. No, eso es divertidísimo. No, ey, bueno, pero ahora se quedan sin amiguitas las... ¿Por qué se queda sin amiguitas? Las Mellis. No se queda sin amiguitas. A ver qué dice la chica. La verdad que nuestras hijas eran íntimas. Ella venía a casa y tomaba mate. De hecho, un día buscamos la alianza de ella porque ellos habían estado juntos y se estaban separando del marido. Explicó Fernández en socios del espectáculo. Era amiga de la nueva novia del ex. Claro. Era como una mami del colegio. ¿Que era amiga de Cintia? Sí, yo la metí en mi casa. ¿Y qué es lo de la alianza? Yo la metí en mi casa. Claro, y así, mirá, me pagó. Así dice el textual. Un día buscamos la alianza de ella porque ellos... ¿Por dónde? Habían estado juntos. Esto está mal redactado. Y se estaba separando del marido. Pero bueno, yo supongo que esto que está diciendo acá es que... Usted es difícil. Bueno, no voy a suponer nada. No, supone, supone que está... Tienen amigas. Tienen amigas. Pero que estén buscando... O sea, ella se saca la alianza para meterle los cuernos al marido y la buscan con Cintia. Habría que buscar. ¿Por qué pensaste eso? No, porque pensé. ¿Qué mal pensaba? ¿Y por qué buscar la alianza? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le salió Danila en un evento? No, Ra. En una situación. Pero no es tan importante. Es que se le sacó para lavar los platos. Ella lo que quiere decir es... Mirá qué amiga que seré que estaba buscando la alianza con ella. Claro. Un ejemplo rarísimo. Danila también me hace fija lo que dijo. Pero bueno, así está la gente. Poca amiga, poca amiga. No sabe qué es acá. No sabe lo que es exactamente. No sabe lo que es un evento de la amistad. Y entonces dice, yo busqué algo. Claro. Buscó una alianza. Yo me busqué. Tomé mate y le pareciera poco. No sabe qué hacen las amigas. Buscamos una alianza de mujeres. Pero vos ahí tenés que... Pero qué era. Hicimos una cosa de mujeres. Imagina, buscamos algo juntas. Cosas para decir, para dar cuenta de una amistad con alguien. Ella estaba muy angustiada una noche. Me llamó y fui a la casa. ¿Qué hacen las mujeres juntas? Eso, por ejemplo. Eso seas. Cuando estábamos sin los pibes, las dos nos juntábamos en la casa a una a ver pelis. Claro. No sé, algo más. Ahí se forja, verdaderamente. Buscamos una alianza. Se le cayó en un momento, Danila. No me gusta, no me gusta. Siguió, ¿eh? A mí no me interesa la vida de ella, pero actuó mal. Ahí coincido con ella. Ojo. No porque esté con él. Porque el problema lo tiene ahora ella. Claro, se está llevando un paquete. La verdad. Además, no la escuchó. Yo creo que sí, la verdad, le está hablando. Toda la Argentina. 24 horas. No sé. 24 horas mal de este tipo. O sea, más de... Cuando buscaban la alianza, seguro que lo puteó. Le habló mal de él. Claro. ¿Entendés? Ya sabía la otra que era una mala persona. ¿Qué va ahí a buscar qué? Es mala intencionada. No, es que no confía. Claro. No, no, no le cree. No le cree. El tema fueron las distintas actitudes que tomaron como no explicarle a los chicos que tenían una relación entre sí. Cuando son amiguitos en el colegio. Claro. Un montón. Y sí. Alguien había contado, ¿no? Que una nena le dijo a la otra... Ah, y tenemos el mismo papá ahora. Y se enteraron, así que... Así fue. Claro. Tenemos el mismo papá. Claro. Hicieron una cosa muy confusión. Como una cosa así. ¿Cómo hermana? ¿Qué hermana de qué le dijo? ¿Y cómo le dijo? Somos hermana. Tendés que hacer doblaje. Sí, voy a hacer doblaje. Sí, ya. Bueno, así que... Aguante el estado. Sí, aguante el estado. Matías está fifando una madre del colegio. Me encanta que haya vuelto a fifar. Fifando es tremenda. Es lo más chusa que hay. El otro día escuché se la lastra. Y dije, ay, no, espera que la voy a... No, no digo se la lastra. Se la lastra, por favor. ¿Y después querés hacernos creer que sos joven? Lucas, cuídate. Callate. Lucas, cuídate. Se la lastra, por favor. A nadie le gusta verte dudar. Asusta tu tibieza y tu vacilar. Ya no te preocupes. Tenemos la solución. Es hora de sentir, amar, odiar y todo con una buena razón. Presta atención. Ya, 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 ya. Daniela Zayel. Arrojear con información. Atención, hoy es lunes y hoy vamos a amar, ¿verdad? Sí. Atención. Atención, amar. Con información, ¿a quién, Dani? Porque Lula es muy peronista y llevó a Madonna gratis para el pueblo. ¿Cómo lo quiero, Lula? ¿Cómo te quiero, Lula? Así que hoy vamos a hacer un amar con información a las fiestas populares. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, gran ejemplo fue el de Río. Sí. El de Lula, mejor dicho. ¿Cómo? Estamos haciendo el bailecito de Susana Jiménez. Qué ganas de estar en Río. Che, un palo y medio, ¿eh? Toma. Un palo y medio de gente. Gastando plata, gastando comida, sin hotelería. A full, a full, escabeando. Es nudo. Esplotó el grinder, explotó el grinder. Sí, sí, sí. Esplotó el grinder total. Un palo y medio fueron al concierto ahí en la playa Copacabana. 150.000 turistas fueron a Río. Amigos nuestros también. A orillas de la playa, tenías calor y te ibas a ir. Estaban ahí de Copacabana en las palas que yo ahí dormí. ¡Ay, qué te hacés! ¡Cállate! Pero igual hubo una cantidad de forros de mierda que... ¿Qué estás del fondo? Es como una vieja que está tomando más... ¿Qué te hacés? ¡Cállate! Es del fondo del aula, puede ser más joven, por favor. ¡Buah, buah! Fue una fiesta fabulosa, pero un montón de gente de mierda, del tipo Cadorni, salieron a decir... Sí, un montón de gente de derecha salió a decir que esto es pan y circo, que quien lo paga, que el costo, que la poronga frita. Que no escuchen más Madonna, ¿eh? ¡Ah! Que no se pongan más... ¡Que no escuchen más! ¡Que no escuchen un soma! Sí. Lo que hay que decir es que por un dólar que invirtió la Municipalidad de Río de Janeiro y en general el gobierno de Brasil, lo que se recaudó fue, por un dólar, 30 dólares. O sea, por cada un dólar recuperaron 30. Salió bien, Dani. Lo que se dice, una inversión. Esto es la... Y la tasa de fertilidad, Dani, ¿la traen cuántos bebés que van a hacer desde aquí? Muchos que se van a llamar Madonas. Madonas, los de Madonos que van a venir. Esto se llama retorno de la inversión, que es de, en este caso, de 30 veces. A ellos que les gusta lo del mercado. Es un montón. ¿Qué? A ellos que les gusta lo del mercado, la oferta y la demanda. Sí, claro. Eso es lo que se llama un negocio, tenés que decir. Esto es un negocio, esto es para cuando tengan... Siempre el odiar con información o el amar es para cuando ustedes vayan el fin de semana o en algún momento a tener una reunión de mierda con gente, porque la gente que votó a mi ley está en los lugares, para que vayan a discutir. Tomen nota de lo que va diciendo Danielita, porque después lo tienen que tener en el bolsillo los domingos. Lo llevan todo en una pequeña libretita. Yo me puse una Madonna, puse yo, pero hay que poner más cosas. Madonna, un dólar 30. Un dólar 30. Sí, un dólar doble flecha, 30. 30, muy bien. Vamos a ver un poco de numeritos. Numeritos. Según lo que es cifras oficiales, esto no es los peruanistas de allá, esto es cifras oficiales. Acá me detengo. El concierto tuvo un costo de 11.8 millones de dólares. De esos... ¿Eso salió el chistecito? Eso salió todo el chistecito. Pero de esos, tres palos... Yo voy a quitar unas plumas y pienso que soy. Este... Sí. Lady Gaga. Tres palos, 300, es lo que cobró Madonna a ella in person. Ah, no era que lo hacía gratis, che. Parece que no. De seguro de vida. Debe ser gratis, digamos, debe ser un número muy gratis para ella. Tres millones, ¿cuánto? Tres palos, 300. De dólares. No es nada, para Madonna. Tres millones de dólares. Es solo show. Pero eso incluye bailarines, todo. No, no, eso es lo de ella. Pero chicos, por favor, eso, tres millones de dólares son las expensas de un mes de su departamento en Francia. La verdad. La verdad. Eso es lo de ella. Todo lo otro, que son casi 12 palos, es porque el costo del show es alucinante. Llegaron a Brasil 270 toneladas de equipos. No era necesario llevar tanto de la película. No, pero escucha. Pero los putos voladores, unos tules y unas plus. No, había putos voladores. Putos voladores. Putos voladores. No necesitan nada de los putos voladores. No, quiero hacer un show puto volador. Doscientos setenta toneladas de equipos que fueron transportados en tres aviones de carga. Guau. Qué lindo show. Y llegaron a la playa de Copacabana en 30 camiones. Su staff suma 200 personas que ocuparon unas 90 habitaciones de hotel. Más todos los invitados que habrán traído. Claro. Los primos que habrían llegado. Todo tipo de primos. Primos también. Bajando de las favelas. Con permiso de las favelas. Bajaban todas las primas. La muni de Río, esto es como si fuera Blacri. O sea, la ciudad puso dos palos y el banco Itaú, porque también aparecen capitales privados. Que se hacen los que me van, ay, yo no me voy a ensuciar. Un buen barolio, ¿por qué no? Ahí está. Entre el Itaú, que puso un palo cuatro, y la muni de Río, que puso un palo nueve, bueno, ahí pagaron el calle de Madonna. Bien. Y después, bueno, el gobierno regional puso otra tantaguita. Y había otras empresas. Badweiser, creo que estaba. Como hubo también unos capitales privados. Saumar. Saumar estuvo. Apotex, Saumar. En el nombre del postre. Saumar, Ponex, Saumar. Cocolich. Sí. La viste a Cocolich. Pero el dato de la jornada fue que la presencia de Madonna generó un, no voy a decir derrame, porque es muy de ellos, generó... Una ganancia. Una ganancia, muy bien, gracias. De 57 millones de dólares para la ciudad. Principalmente en hoteles, de toda la gente que fue, porque también había un feriado esta semana, entonces eso le vino muy bien al que fue, que es, metes un feriado, metes el show y te quedas unos días en Río. Claro, además, sol total, que nunca hay tanto sol seguido en Río. Todos los días de sol, no, yo tenía a mi informante todo el tiempo molestándolo con que me mande fotos, capturas, merchandising. Yo un par de personas que seguía, que seguí como todo el tour, me sale, como toda la gira Madonna. La gira Madonna que se mandaron. El periplo. Y de repente muchos que no hay más noticias, y yo supongo que han robado celular, porque en las multitudes, en las multitudes sucede. O no lo llevaron también. O no lo llevaron. También para no... O viste para decir otra cosa. ¿Qué historia de la historia? ¿Siebra? Y de repente... Nada. También. Es un señal, sin batería. No. No, tenés un iPhone 1300. Chicos, igual... No, no, no lo llevás, porque es un estrés. No, porque chicas roban muchísimo en Río, como también roban acá en... No vamos a hacernos tampoco. En la marcha de orgullo me robaron el teléfono, me lo recuerdo. Se roba como en cualquier lado. En Madrid también le robaron un montón de amigos. Es mi ciudad favorita del mundo, como también lo es Río. Porque si no, la gente va a hablar así, cuidado, por favor, tenga... No, igual que acá, igual que acá. Igual que acá. Esta narrativa roban. Roban. No, porque te quiero decir... No, porque te quiero decir... No, porque te quiero decir... Te quiero decir... Decir, decir. Te quiero decir tranquila. Yo, no hay nadie que ame más Río que yo. No, no, Danila, no, Danila, no, Danila. Vos has sido mucho, caetano, caetano capaz. Esa es la ciudad que más veces fue en mi vida. Ha sido mucho. Río de Janeiro. Si me disculpas, Río de Janeiro. Pero vos tenés que digas Río, si vas a jugar. Río. Sí, ahí está. Río. Es verdad. Samba de Janeiro. Con permiso de Favela. Con permiso de Favela. Chorean en la playa. Sí. Igual que acá. Esto te quiero decir. Muy bien. Pasa que acá no hay playa. Es un zapito feo. Sí que hay playa, no digas así. ¿En dónde? En Marazú. Eso no es una playa. No, quizás. Me voy a sacar adelante. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Bueno. Tengo frío, me pica la arena. Sí, la ciudad de la nieve al lado. No puedo abrir el ojo. ¿Qué vacaciones son estas? Escuchame, no estás en condiciones de pagar un viaje arriba, así que... Amigate con la playa argentina. Amo la playa argentina. Después se lo dice la psicóloga, se responde, bueno. No, la psicóloga es otra cosa. Es tipo, uh, qué pesada. No, no, no la queremos nada. Es completamente otra cosa. Y que si querés decir nombre. No, no, no. Chicos, no, chicos, no. Bueno, decíamos... Una carrera destrozada. Le mando un peso muy grande a la señora. Generó un derrame de 50 palos para, decíamos, hoteles, restaurantes, comercios. La gente que contrata excursiones, por ejemplo. Hay gente que va sola a lo del pan de azúcar. Otra gente que no. Hay gente que se sube al helicóptero. Exacto. Ah, sí, sí, sí. Claro, muy lindo. Sí, yo he visto eso también. Bueno, y el impacto turístico. Mientras que la ocupación de los hoteles de la ciudad llega al 85%, tenemos pasajes aéreos para Río, subieron 82%. Ojo, eh. Consultas de hospedaje en Airbnb saltaron a un mil por ciento. No, eso no está bien. No, esto es, no el precio, la demanda. La demanda de gente. Ah, pensé que los precios. Google, abro. El precio también debe haber subido igual. Sí, obvio, obvio. Como en temporada, como en temporada. Pero esto es gente, el dueño de un departamento en Río, que lo tiene ahí. Cargado de risa. Y lo alquila. Esto es toda guita que entra a Brasil. No hay nada más duro que andar por lo que es Rambla, lo que es Rambla, el Río de Janeiro. Sí, a contar todo. Y vos mirás. A contar todo de tu ciudad. Claro. Yo le voy a contar cómo es. ¿Cómo es Río? Vos vas por Río de Janeiro y mirás para arriba. Río de Janeiro. No, ponéle, Tom Soví. ¿Cómo es? Vos vas por Río de Janeiro y mirás una cantidad de balcones que si sabe no está viviendo nadie. Claro. Fácilmente me lo podrían dar a mí y listo. Y se solucionan todo el problema que están teniendo. Sí, que sacas el polvo, lo harías un poco. Que solucionan. ¿Por qué no solucionan conmigo? Y decís, ¿cuánto puede salir esto? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto? Yo. A ella le gusta mucho de jugar a cuántos años en el departamento. Es grande. Pero se busca un departamento. Bueno, una cosa chiquita. Vos sabés, chiquito, chico, tres ambientes. Con malcón. Malcón corrido. Una vez fuimos con las limonas. Sí. A Río de Janeiro, fuera de temporada, como si fuera en mayo. Ay, qué risa. Qué risa. Y una estuvo... ¿Qué edad, edad? No, hace poco. Como si te dijera 33. Ah. 34. Qué chiquita. Qué chiquita. Qué chiquita de bebé. ¿Cuántas limonas? Éramos como seis. Ah, casi todas. Una enferma toda la temporada. Qué pesada. Qué pesada, estaba embarazada. Decíndome. Y nos llamaba Marcela Mozovic. Nosotros estábamos tirando caipirinha por la edad. Te vas a sentir mejor, Tomás. Y ella completamente embarazada. Ya, cuando te pasa, salió todo bien. No pasa nada. No. Pero queríamos un Airbnb. ¿Por dónde? Por Ipanema, querida. Qué lindo. ¿Vos no sabés? No, Copacabana. No, Copacabana, por favor. Esa no. Pero el departamento era bárbaro. Yo no sé si ahora eso se puede... Era de otra época. Ahora no se puede pagar nada. Daba a la playa el balconcito desde costado, un poquito de costado. Pero daba a la playa la playa. Casi que no. Había que co-botear. Había que co-botear, pero lo veías. Si hacías un esforcito, lo veías. Yo salgo acá y no veo nada. Claro. En ese sentido, mejor. Claro. Me contengo. Y muy grande la cocina, muy grande el living, los cuartos. Toda una cosa espectacular. Ay, qué lindo. Pero bueno, estábamos en... No, que estábamos en kirchnerismo. Continuemos. También subieron las demandas de boletos de micro entre San Pablo y Río. Porque también lo que sucede con estos grandes eventos es que sube mucho también lo que es... Mismo la gente, los brasileros que viven en otras ciudades, que se mueven. Y eso genera guita. Sí. 55% subieron la... Tuvieron que poner más micros. Muchos más. Claro. 55% más. Hasta sumar 320 viajes en los dos días previos al concierto. También las aerolíneas pusieron más vuelos. También de otras ciudades brasileñas y también desde Buenos Aires y de Santiago de Chile. Todo es laburo. Otros datos que no son números, pero que generan sentido, dice Inés Gutiérrez. En el medio del show, mientras Madonna bailaba con Pablo Vittar y un montón de gente fabulosa... Anitta. Las pantallas mostraron fotos de personalidades brasileñas entre las que se destacaron, Mariel Franco... Sandra Madonna, perdón que te diga. ¿Parece Sandra Madonna? Sí, aparece. Te juro, Danila. Vos reíte. ¿Suele? No, aparece en los videos. ¿Sí? Sí, de imágenes de Argentina. Ah, sí, sí. Sueli Carneiro y Erika Hilton. Y también buscó visibilizar imágenes de mujeres brasileras que luchan y que han luchado por los derechos. Mariel, Mariel estaba. Mariel Franco estaba, claro. Imágenes de Vita, imágenes del Che. Y también una cosa hermosa, que es la foto de Lula disfrutando el show. Qué bien. Ah, sí. Hay una foto de civilizó de Lula viendo a los juntos besarse. Sí, muy bien. Ay, no la vi. Otros shows gratuitos para hacer lo que es el amar con información a las fiestas populares. Para que no digan, ay, pero esta es una cosa que hace Lula porque es populista. Sí, después acá viene Marcela Moreno a la fiesta de la papaya. Exacto. Un montón de gente, incluso los artistas que a ustedes más les gustan en los países favoritos de ustedes de primer mundo. No digas ustedes porque no están del otro lado. Pero bueno, dale. Por ejemplo, Yuchu tocó en Sarajevo gratis, la banda irlanda irlandesa, en Sarajevo en el 97. ¿Qué me parecen a ver? ¿Río Madona o Yuchu a Sarajevo? Ah, bueno. Pero a la gente le ha gustado, es una banda grande y ha tocado gratis por un... Es el peor plan posible. Pero si ya estoy en Sarajevo. Por eso, eso indica que es un gran negocio. ¡Claro! Un día de la primavera ya estaba ahí, tocaron como es los decadentes, que no me gustan ni un poco, pero bueno. No digas así, por favor. No me pongo de pie con los decadentes. Yo también, no pongo de pie con los decadentes. Bueno, pero ya estaba ahí. El audio es de Lucas completamente, no quiero juicios. Bueno, Madona en Río los decanta acá. Bueno. Esto fue en el 97 porque fue un gesto de apoyo a la ciudad después de la guerra de Bosnia, que estaba todo hecho mierda. Paul McCartney tocó gratis en México en el 2012. Elton John tocó gratis en Central Park en 1980. Bob Murray tocó gratis en Jamaica en el 78 después de que lo habían herido en un intento de asesinato un año y medio antes. Qué lindo. ¿Qué más tengo? En el cuando ganó Obama hubo un show alucinante que tocaron todos. Katy Perry. Beyoncé. Yucho de vuelta. Stevie Wonder. Bueno, un montón de eso ya es de político político porque están apoyando a presidente. Lo bueno de otro es tampoco, no es que estaba apoyando a Lula porque Lula lo hizo posible. Claro. Pero es como más un negocio para que entiendan también eso es lo estúpido. Pero lo que quiero decir es que no es solamente una cosa de Latinoamérica bananera, lo yo gratis, pan y circo. Claro. El primer mundo lo está haciendo, lo hizo siempre, para que no se desmayen. Bueno, siempre las fiestas del orgullo gay cierran con superestrellas. Claro. Y después, un poquito más acá cerca en el tiempo, en el 2006 los Stones tocaron en la playa Copacabana también en Río. En Roque en Río. Así que bueno, vayan con estos argumentos a discutir con sus primas de mierda. ¿Por qué termina siempre tan mal llevada la hija de puta? ¡Ya venimos! FURIA, bebé. Tres mujeres con una sola especialidad. Encontrar belleza en tus pesadillas. Carta documento, carta documento. A todos los que me hacen pasar mal los momentos. Carta documento, carta documento. Para que aprendan a no hablar por hablar. Carta documento, carta documento. A todos los que me hacen pasar mal los momentos. Carta documento, carta documento. ¿De quién es esto? ¿Sabemos o no? Ricky Maravilla. ¡Ah! Carta documento, carta documento para aquellos que nos hacen pasar mal los momentos. ¡Un poco! La pasé mal, carta documento. Es que la verdad, es siempre por pavada la carta documento de las estrellas. Y pero bueno, vos sales legales. Bueno, la verdad que la carta documento es un elemento y una herramienta que nos vino bárbaro a la gente de los medios. A la gente de los medios. Es muy argentino. ¿En otros países mandan tanta carta documento por pavada? ¿Qué se dice carta documento en otro idioma? ¡Ay, digan! No comment letter. Pégalo un saludo. Por atrevida mentirosa. Atrevida mentirosa. Atrevida busca fama. Decime cómo se dice en inglés. Soy una atrevida que busca fama. Ya, now, mamita now. I'm an atrevity who looks for fame. ¡Ah! Atrevity. Bueno. Yes, yes. Está muy agresivo hoy el equipo. Sí, no me gusta. A mí me gusta lo que está pasando. Hay artistas que se visten The Rock. ¿Es la mejor artistía The Rock? Me lo acuerdo mucho, no sé por qué. Cada vez que escucho la palabra rock, en mi cabeza se... Aparece Nicoleta. Aparece eso. Es toda esa frase. No, yo lo vi hace muy poquito de vuelta ayer. Ponerle. ¡Mosquito! ¡Ay! Lo mataste, lo mataste. Lo mataste, lo mataste. Che, re bien. Mato muy bien los mosquitos. Están muy bien hoy, chiquis. ¿Cómo, cómo? Están muy bien hoy. ¿El programa? Todos ustedes, sí. ¡Exacto! Prometo no saberles más el mic. Muy bien, chiquis. Sí, porque se armó. Llamamos a todo tipo de autoridades. No, 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 no. Esta línea no, esta línea no. Bueno, hablando de peleas, ¿no? Peleas épicas. Hoy vamos a tener a alguien que hoy ya transicionó, pero en su momento tenía otro nombre y otro aspecto. Por supuesto, que es Oji Junco. En su momento, hoy Oriana Junco, ¿no? Sí, sí. Oriana es muy orgullosa de Oji. Siempre lo dice. Se nombra en sus diferentes facetas. Tal cual. Bueno, en este momento, no sé si se acuerdan, había un programa que conducía Federica Pais con Guillermo Andino, que se llamaba Va por Voz. ¡Ay, sí! Obvio que me acuerdo. ¿Te acordás, Danila? Solamente de Danila Bella. ¿Cómo es? Va por Voz. Me suena. ¿Guillermo Andino y quién? Fede Pais. Fede Pais, que él la trataba muy mal. Años después pudimos descubrir que ella estaba mal en ese programa. La pasaba mal. Sí, no la dejaba hablar, la desaprobaba al aire. Claro. Bueno, todas las cosas que pasaban en esos años. Sí, obvio, que siguen pasando aún. Bueno, bueno. Ahora volvió todo eso. Ah. Ah, está de moda. Volvió. Volvió. Un típico magazine que estaban ellos dos ahí en un sillón grande, diferentes colores. Bueno, todo bien mal así. Sí, a la tarde el asunto. A la tarde por Canal 2, América. No, no me gusta que le diga asunto. Sí, era un programa de la puta madre. Claro. Continuemos. Bueno, y había diferentes panelistas y uno de esos panelistas era el doctor Cormillot, porque por supuesto era muy de moda la anorexia en ese momento. Entonces llevan a Oji Junco porque había adelgazado 10 kilos junto al doctor Cormillot. Lo llevaron como caso de éxito a Oji. Caso de éxito. Y de ahí viene la famosa. Y de ahí viene todo. Y de ahí lo que trajiste, Lucas, me pongo de pie. Porque yo nunca supe nada de este audio. Historia, sí. Esto es historia contemporánea. Bueno, entonces acá Federica presenta. Le quieren hacer como un agasajo y terminan haciendo cualquier cosa. Entonces ya lo presenta. Vamos a empezar con Federica presentando a Oji. Estamos trayendo un invitado muy especial. Yo no sabía que se atendía con vos. ¿10 kilos ya? 10 kilos. A mí me dijeron, Oji, disculpame que yo te traiga este tema, que en realidad el detonante fue cuando Guido Sular dijo que vos te parecías, lo digo, al hipopótamo de Pampernick. No, no, no. Bueno, ahí esto es Federica sentada con Oji al lado diciéndole, mirá, dicen que esto, que vos adelgazaste 10 kilos. Le decíamos cualquier cosa, pero bueno, también están jugando. Sí, 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 era todo gracioso. ¿En qué año, amor, esto? 2002. Qué bueno. Entonces le decía, mirá, a mí me parece que esto que vos adelgazaste no es porque vos querías, sino porque en realidad Guido te estaba diciendo hipopótamo de Pampers. Y para eso... De Pampernick. De Pampernick, sí. De Pampernick. Y para eso, mirá, la verdad tenemos una sorpresita para vos. Y enseguida le ponen un tape a primera plana con Guido diciéndole cualquier barbaridad que vamos a escucharlo a Guido diciéndole el mensajito amoroso. ¿Qué le pone? Oji, Oji, ¿qué haces ahí en va por vos? ¿Seguís mintiendo? Yo quiero que te pares arriba de una balanza y que muestres que bajaste 10 kilos, Oji. Oji, nunca, pero nunca dejarás de ser el hipopótamo de Pampernick, aunque bajes 20 o 30, porque eso te hizo famoso gracias a mi frase, te hiciste famosa. Es como una mala de novela, como lo dice. Oji, pará de hipoaspirarte, porque vos mismo dijiste que está hipoaspirado desde el cuello hasta los tobillos. ¿Qué le importa? ¿Sabés qué pasa con los hipoaspirados y los que se hipoaspiran y después se engordan? Él está en sapo. Se vuelven un matambre, Oji, un matambre, porque engordan todo así, todo así. Cuidate, Oji, ¿eh? Cuidate porque no te creo nada. ¿Vos andás diciendo que está llegando a la cima? ¿Sabés a qué cima le vas a llegar vos? A la cima rellena con papas que te vas a comer esta noche, es mentira, que vas a adelgazar. Si usás faja. A ver, levantate, levantate la rama y le notas a otra sutura. A ver si no te veas faja. Siempre le vas a una nota, te fajás, que no podés ni respirar, soy mentiroso. Oji, no te creo nada. Yo también. Yo me preocupo, que tengo una bajita, va que contenta. Chic, qué bueno que notaste El tono de Guido El tono de Guido es Zap, está en tono Zap Era ese tono Está en registro Zap, que es medio, vamos a hacer quilombo Como madre de telenovela Claro, no le está hablando en serio, pero el otro se lo toma en serio No, pero Oji se veía en un cuadrito Un pequeño cuadradito, la cara de Oji Reaccionando al audio A lo que estaba viendo Y abría muchísimo, la boca es muy gracioso Achinaba los ojos Sí, sí, como diciendo, ¿qué es esto? Aparte, en algún punto, vos que sos la conductora Decís, che, hablás con producción Che, capaz que no le cae bien esto Pero bueno, como estaban todos, venían de Zap Claro, están jugando a pelear Entre fantasmas nos van a pelear Claro, también eso Llegó no sé quién, bueno, la ministra de Educación A vos levantate la fajita Qué sé yo Se pasa igual, se pasa Se pasa a dos pueblos Pero insisto que él está Igual le dijeron A él le dijeron, un productor le dijo Che, ¿por qué no bardeás un poco a Oji? Así armamos un poco de quilombo Y se va al tacho Se va al tacho Sí, un poquito más Claro, porque perdón El ataque es Sos gordo Sos gordo Sí, sí, es terrible Y no, y largo No, el hipopótamo de Pampa Sí, claro Pero cuál es el... El apure Claro, ¿en qué consiste el apure? En eso, en eso Claro Ahí es como pelea de dos maricas también Sí, sí Sigue el mensaje de Guido Y ahí ya se mete con el que chupa también Y mañana cumplís años 40, cambiaste de cifra 4-0 Bueno, no se te notan No se te notan Igual con todo lo que tenés hecho Parecés mucho más Como de 38, 39 Así que Que los cumplas muy feliz Que se te cumplan todos tus deseos Y que sigas adelgazando ¿Qué cuestión del doctor Cormillot? Mirá que le tenés que contar la verdad al doctor, ¿eh? Mirá que le tenés que decir que... ¿A qué se refiere? A la noche, ¿eh? ¿Abrís el cinto? Le da fuerte, viejo, ¿eh? Vieja, toma vino Esos rollitos de acá No es tanto de comida Esos rollitos de ahí Son de chupi Son de chupi, Oji Pará, pará, pará Que le das Y le da mucho Contale al doctor que debe estar por ahí cerca Contale la verdad, Oji Te pido, por favor Y feliz cumpleaños Chao Claro Cualquier cosa Para una amiga Súper grave Súper grave Súper grave Súper grave Pero me parece que es como esto si hubiese pasado en un boliche Se estarían gastando Pasa que esto se lo dice frente a... Claro No sé qué audiencia tenía Vapor Vos, la verdad No sé cuánta audiencia Yo lo veía Bueno, no veía Son horas Son las señoras, venía Y yo Estaba tomando nota La tele Claro Bueno, obviamente que vuelven al piso Y Oji está muy ofendido La verdad Con esto que pasa Y acá viene una de las frases Más icónicas Sí, sí, sí Que todos hemos adoptado Mira que tiene muchas Pero esta va a quedar por lejos Oji, haz lo tuyo Pará, primero ¿Cumplís Años Mañana? Cumplís Años Mañana Y sabés que me parecés un horror Vos, toda tu producción Y una falta de respeto Hacia el doctor Cormillot Haber puesto esta nota De este ser inmundo A la vida Ay, cuando dice Sí, sí, es mi cumpleaños Coma Pero me parece Qué rápido que le responde No es que disimula Bueno, no estoy de acuerdo Está enseguida No me acordaba que Ser inmundo Que esa frase era Federica Pais Sí, sí, me parece un honor Vos, y cada tu producción Por supuesto esto no queda Acá sigue más enojado Oji Es un momento Es un momento de responder Sí, pero no mucha gente Se animaba a esto Por ahí se lo sumó Che, bueno, me siento incómodo Qué sé yo Y terminaba Pero a decirle cualquier cosa A una conductora Claro Es que también Es lo que dijo Danila al principio También ellos que ponen eso ¿Qué pretende? ¿Qué va a pasar después? Claro Oji sigue enojado Y trata de buscar complicidad En Cormillot Que Cormillot Nada, miraba Se mantiene Aparte Sí, no, no No hace absolutamente nada A ver cómo sigue Oji Pido disculpas Me parece un espanto Toda tu producción y vos Yo te pido mil disculpas Honestamente Yo no sabía que Me parece todo Un espanto Y una gran falta de respeto Hacia una persona Entiendo que te hayas ofendido La idea era en realidad Tomarlo desde el lado del humor Y regresé No, yo no puedo tomarlo Desde el lado del humor Y que está diciendo borracho Si te digo borracha vos O drogadicta ¿Qué me vas a decir? Pensé que se tomaba Desde el lado del humor Yo vine a este programa Siempre por el doctor Cormillot Ernestina no es Federica Federica ahí está medio sorprendida De que se enojó de verdad Y está ahí como diciendo ¿Y ahora cómo salimos de acá? Es feo también No, que se enojó con ella Está sorprendida Porque pensó que iba a mirar a la cámara Y le iba a putear a Guido Le está puteando a ella Y a toda su producción Pero Federica Como cualquier conductora ¿Vos chequeás todas las cosas Que pasan en el programa Antes de empezar? De ninguna manera Nosotros llegamos Un minuto antes De las cuatro Entonces es difícil chequear Federica ¿Hasta qué punto Puede chequear con los productores? A ver los tapes de hoy Pero él Está bien lo que hizo Igual Sí Él está bien lo que hizo Porque ahí la responsable Es la conductor La cara visible La cara visible Y la que está manejando el barco Después si están Viste otras personas Ella le tiene que Entonces ahí se enoja Pais Y va para Claro Y ahí ya Para atrás Pasa que Federica Es más periodista seria Y el tono del programa Tenía como una búsqueda Más De reírse Estaba de más zap Entonces había como una cosa Había como un desajuste Ella estaba muy confundida También en el Claro Porque si fuera nuestro zap Bueno ¿Qué opinás que te dijo borracha? Claro Claro Entendés Y ella se hace un costadete Con una cintura bárbara Pero no sé Que hoy pon cara de angustia Perdón Igual Oji Para no ser el único Que no discrimina Sigue hablando Oye Discriminalo Siganlo pavote Ayer y siempre Y dentro del panel También había una pequeña Laura Uffal Bueno no tan pequeña Igual no Joven Pero una joven Laura Uffal Y Oji como sigue enojado Se le empieza a agarrar Con cualquiera Y ya empieza a tomar ejemplos Viste cuando vos Te estás peleando con alguien Pero tomás de ejemplo a otro Y la liga En tu ejemplo Que no tiene nada que ver Bueno Eso hizo Oji A ver No hubiese venido nunca Jamás Es más Estuve siendo del concepto Del canal Y nunca vine Porque me han invitado A 14 millones de veces Entonces me parece Un horror Y un espanto Teniendo acá Una señora periodista Como Laura Uffal Que es una gordita Divina Y él está hablando Y está haciendo Antología ¿Pero qué es eso? Un horror Me parece un espanto Entiendo que te hayas ofendido Yo creo en realidad El tono del reportaje Era en realidad en broma Y quizás te ofendió Y te pidió mil discusas Pero no es razón Para verte No en broma No se puede tomar algo así Te repito Yo entiendo que te ofendas No me ofendo Me parece una falta Terrible y de respeto Sí que se ofende La verdad que se ofendió muchísimo Para mí lo manejó bien Pais Como que ahí No te queda otra que entregar Claro Como decir ¿Cómo sostenés? No Pero callate Vos sabés qué Claro Ahí es tipo así La verdad Si no te reíste Esto es un desastre Claro Yo me hubiese ido un corte Si no te reíste Es gravísimo Es lo que se llama Súper grave Súper grave Yo me hubiese ido un corte Bueno Si ya veía la reacción No pero el rey tindera Te matan Qué corte ni corte Claro Eso sirvió Claro No si mandás a corte Es terrible Claro Les recomiendo También a la gente Si quieren Investigar un poco más De este tema La verdad Es para investigar Después Años más tarde No se ponen De 10 Tanto a Federica Como a Oji Después ya Oriana Le preguntaron Por esta famosa pelea Y dicen Ah está todo bien Risas Como que se cagaron De risa Pero Federica Pais Pero quedó en el medio Federica Pais Y toda su producción Para mi Federica No tenía idea No ella dijo Yo la pasé mal Pero yo ya la En esa misma nota Dice Pero yo ya la venía pasando mal Claro Porque trabajaba con Andino Claro Era todo pasarla mal O sea que eso fue Una mancha más Al tigre Así que bueno De acá viene la frase Me parecen un horror Vos y toda tu producción Me pareces un horror Vos Toda tu producción Y una falta de respeto Hacia el doctor Cormillot Claro Haber puesto esta nota De este ser inmundo Al aire De acá pueden tomar mucho Ser inmundo Doctor Cormillot Siempre está bueno Nombrar a un doctor Pero a mi me parece Más seria Ahora vuelve el programa Cuestión de peso Y atención Que de ahí lo Ah ¿Quién es que lo va a conducir? Mamma mía Ojalá que Claribel Medina Pero no No, no ¿Quién era? Andrea Politi A ver, eso te digo No, no No era una clásica Ah, uh Vodlasky Eh, no Ahí te digo Cuestión de peso 2024 Eh, en fin Cuando ¿Cómo? Massachessi 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 que nunca Mario Massachessi ¿Qué hace él ahí? Conduce, ¿qué pasa? No, bueno Que conduzca Bueno, Oji Junco ¿Qué sería? ¿Contra toda la producción? Sí Oji Junco Contra toda la producción ¿Terminó el programa? Sí Ah, no me había dado cuenta Che, muchas gracias Gracias Lucas Por traer este momento Icónico De la sociedad argentina Eh, muchas gracias Hasta mañana